¡Suscríbete al canal! Ya van a entender por qué. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, justificó su participación esta semana en una reunión con referentes de la oposición venezolana organizada por la campaña, justamente de Álvaro Delgado. Dijo que le pareció de recibo ayudar al diálogo entre el candidato de su partido en referencia al Partido Nacional y la oposición venezolana y aseguró que participaría de un encuentro similar con el presidenciale Samanduorsi si este se lo pidiera. Y en este contexto la Cancillería le recomendó a las y los ciudadanos evitar o posponer viajes a Venezuela porque en ese país, dicen, hay impedimentos a la libre circulación de las personas. Las autoridades hicieron mención al caso del ciudadano uruguayo residente en Estados Unidos que se encuentra desaparecido y sobre el cual se tuvo noticias de su detención al ingresar a territorio venezolano el pasado 19 de octubre. Un asunto delicado del que tendremos más información en un ratito. Ahora repasamos otros temas. Vemos los titulares. La Institución Nacional de Derechos Humanos se retiró del lugar donde el martes fueron hallados restos óseos humanos cuando una cuadrilla realizaba tareas en la rambla del buceo. El análisis de la columna política de Eduardo Bottinelli estará centrado en el debate presidencial de este domingo. ¿Qué podemos señalar sobre este debate a días del balotaje? Un total de 137 de cada mil hogares del país enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave según el Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria. La Asamblea del Casmo aprobó la reestructura de la mutualista que ya se está implementando según el abogado de la institución. La ANEP y la Unión General Armenia de Beneficencia presentaron el libro Ensayos sobre el Genocidio Armenio, publicación editada en español, inglés, armenio y lengua de señas. La gerenta de gestión ambiental de la Intendencia de Montevideo dijo que no se ha detectado la presencia de floraciones de cianobacterias en la costa del departamento. En Argentina, la justicia ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández y también su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Las lluvias torrenciales volvieron a España. La Agencia Meteorológica decretó la alerta roja en la provincia andaluza de Málaga, en el sur, y en la de Tarragona, en el noreste, por una nueva dana. Recuerden que pueden vernos en todos sus dispositivos en vivo a través de tvciudad.uy, por YouTube, y nos pueden escuchar a través de la radio de la Universidad de la República, unirradio.edu.uy, 207.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Y nos va llevando la campaña, como decíamos en el comienzo, porque voy a presentar el adelanto de uno de los dos móviles de hoy, con Martín Duarte, en primer término, que justamente viene con esa agenda. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Estamos aquí en la huella de Seregni, donde desde las 19.30 va a comenzar un encuentro de exalumnos del colegio seminario, que a través de distintos grupos de WhatsApp se fueron convocando para firmar una carta de apoyo a la fórmula de Yaman Duorzi y Carolina Cose. Van a estar reunidos a partir de las 19.30, también se va a poder firmar de forma virtual y contará con la presencia de la senadora electa Blanca Rodríguez y también de la exlegisladora Mónica Zavier, que estarán presentes dentro de esta reunión. Esta convocatoria que ha generado también polémica en las redes y estaremos hablando con uno de los convocantes en unos minutos. No todo es campaña electoral. Vamos a estar hablando con Valeria España, abogada especialista en derechos humanos y asesora jurídica de FUBAN, que coordinó esta actividad. Bien, un adelanto de esta jornada con varios conflictos en distintos sectores. El sindicato judicial se declaró en pre-conflicto ante la aplicación del nuevo régimen de certificaciones médicas estatales y los estudiantes de la UTU de Comercio y Administración ocuparán el centro, porque entienden que la aplicación de la reforma educativa afecta sus condiciones de egreso. Nosotros nos íbamos a recibir de técnicos auxiliares contables y ahora se nos quiere cambiar a auxiliares financieros. La diferencia en el laudo del Ministerio de Trabajo es clara. Con el plan anterior nosotros tenemos un piso que ronda los 44.000 pesos y con el nuevo plan tenemos un piso de 22.000 pesos. Lo que implica, le dice llanamente, que después de los nueve días anuales de certificación médica, se le descuente el 25% del salario a los trabajadores por todo concepto. Nosotros creemos que es desde un principio, ya hace mucho tiempo, ya hace años que venimos planteando que esto es un régimen ilegal, que es incantico constitucional, que viola convenios internacionales que el Uruguay ha firmado. Ahora desarrollo informativo, comenzamos por algo mencionado en la portada, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores le recomienda a la población uruguaya no viajar a Venezuela por entender que en ese país no están dadas las condiciones de seguridad para visitantes. La cartera sospecha que el uruguayo residente en Estados Unidos, cuyo paradero se desconoce desde el 19 de octubre cuando ingresó a Venezuela, perdió su libertad a manos del gobierno de ese país y exige explicaciones sobre el asunto. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que sugiere no viajar a Venezuela se refiere a detenciones arbitrarias y secuestros por parte de las autoridades de ese país, así como al paradero desconocido de un ciudadano uruguayo, residente en Estados Unidos, del que se tuvo noticias de su detención al ingresar al territorio venezolano el 19 de octubre. Se puede decir que formalmente está desaparecido, porque hemos consultado el 22 de octubre, después el 5 de noviembre, después esta semana al gobierno de Venezuela, y bueno, recién ayer tuvimos una pequeña respuesta de que van a hacer averiguaciones. La única hipótesis es que la persona perdió su libertad, aparentemente, en manos de fuerzas del gobierno, en la frontera de Venezuela con Colombia, y por lo tanto es responsabilidad del gobierno venezolano aclararnos si está detenido, si no está detenido, qué cargos tiene contra él. Venezuela es un lugar complicado para ir en este momento y recomendamos que no se vaya. Y bueno, por supuesto que son decisiones personales de las personas, ¿verdad? Pero el gobierno uruguayo recomienda no viajar, como ya lo recomendó el gobierno de España, el gobierno de Brasil, el gobierno de Estados Unidos. Cancillería agrega que la expulsión de los diplomáticos uruguayos de Venezuela implica limitaciones para brindar asistencia consular. Y en tema vinculado de alguna forma, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, a quien veíamos recién, justificó su participación esta semana en una reunión con referentes de la oposición venezolana junto al candidato presidencial Álvaro Delgado. Como se trató de una actividad de la campaña de Delgado, Paganini en las últimas horas recibió críticas por haber concurrido y en respuesta el ministro declaró que participaría de una actividad similar si se lo pidiera el candidato presidencial, Zaman Duorzi. Yo vengo hablando con El Mundo González muchas veces y con María Corina Machado también. Nosotros entendemos que en Venezuela hay una dictadura y hay un movimiento democrático que busca la apertura. El presidente de la calle y yo hemos hablado juntos también con ellos. Nos pareció de recibo, en la medida en que hay un proceso electoral uruguayo, poder ayudar a un diálogo entre el candidato nuestro y la oposición venezolana y eso fue lo que hicimos. Pero, por ejemplo, ¿la tendría también con Orcio eventualmente si él estuviera dispuesto a tenerla? Si él me lo pide, sí. Y salimos del estudio, nos vamos al contacto con Martín Duarte que está en este acto de adhesión a la candidatura de Zaman Duorzi por parte de alumnas y alumnos, ex-alumnas y alumnos del seminario. Martín. Así es, está por comenzar esta actividad que está prevista sobre las 19.30 con esta carta que firmarán ex-alumnos y alumnas del colegio seminario. Lo van a poder hacer aquí y también de forma virtual. Estamos con Claudio Barbosa, que está también en parte de la organización de esta actividad. Claudio, buenas tardes en primer lugar. ¿Cómo nace esta idea, esta convocatoria, que se pliega a un perfil de ya distintos núcleos como salud e ingenieros han manifestado? Bueno, en este caso llama la atención y ha tenido algunos cuestionamientos por parte de otros ex-alumnos y alumnas, esta convocatoria que se hace. Contanos un poco el origen. Bueno, somos un grupo de ex-alumnos del colegio seminario que comenzó a reunirse por marzo del 2022 y que teníamos interés en la situación del país. Estábamos bastante preocupados por distintos aspectos y no es político partidario, nunca lo fue. Y, bueno, esta idea surgió espontáneamente dentro del grupo hace aproximadamente, bueno, la semana pasada o la otra, y se discutió entre todos y, bueno, se decidió por consenso que era una buena idea y una buena oportunidad adherirnos a la fórmula y demostrar nuestra adhesión con una carta. Hablamos a ver cómo podíamos hacer y ahí, digamos, en la discusión, en el grupo, se vio dónde se hacía, con quién lo hacíamos, quién nos podía recibir. Y, bueno, acá estamos esperando ahora 19 y 30 que se abran las puertas y que venga la gente y, bueno, charlar con un par de referentes que nos van a recibir y adherir a la fórmula. ¿Cómo fue ese proceso de discusión? Yo te decía, bueno, algunos otros exalumnos y alumnas se han expresado, algunos en redes sociales, algunos con un perfil más conocido, otros no tanto, pero teniendo en cuenta, cuestionando de alguna forma ese paso político que se da, como vos decías, que por ahí nace en un grupo que no es partidario, pero ¿cómo se discutió en la interna a la hora de, bueno, también argumentar estas críticas que llegan de personas que entienden que no fue lo correcto? Bueno, está bien que haya gente que adhiera y haya gente que no adhiera porque es la democracia, o sea, cada uno se puede reunir, se puede expresar y por suerte estamos en democracia. Nosotros lo que pensamos es eso, es que estamos ejerciendo nuestros derechos democráticos y nos reunimos y nos juntamos y, bueno, y este grupo en particular de exalumnos, como hay muchos exalumnos del colegio seminario, decidió apoyar la fórmula. Es simplemente eso. En ese sentido, ¿entienden que la fórmula Orsi-Cose representa más los valores de los alumnos y alumnas del seminario o en qué se basa la decisión? Bueno, justamente, sí, pensamos que incluso está redactado en la carta, pensamos que sí, que adhieren a los valores que nosotros queremos y que nosotros esperamos para la sociedad, estamos preocupados por varios aspectos que lo mencionamos ahí, aspectos concretos, y bueno, entendemos que sí. Y aparte entendemos que es una fórmula conciliadora de unión, de unión con todos los uruguayos, con todos los ciudadanos. Y eso es lo que siempre nos preocupó, porque siempre una de las cosas que le preocupó al grupo desde sus orígenes es la división que había en la sociedad, que a veces quizá sea más aparente de que es real, queremos creer que es eso, pero bueno, queremos que esta fórmula sí se inspiran esos valores y por eso la adherimos. Algunos cuestionamientos van en la línea también de los valores cristianos que por ahí se promulgan a través del colegio, sobre todo con algunas políticas puntuales vinculadas, por ejemplo, al aborto y la eutanasia. ¿Qué mirada tiene sobre eso? En realidad nosotros hacemos una valoración en general, creemos que en montón de aspectos coinciden con lo que nosotros pensamos y es por eso que apoyamos, porque si no fuera así, digamos, bueno, no lo haríamos. Obviamente que estamos totalmente de acuerdo que si alguien piensa distinto, porque de eso se trata la democracia, de no pensar todos iguales y poder expresarse, poder reunirse y poder agruparse en distintos movimientos. Nuestro movimiento piensa de esta forma y apoya la fórmula. Por último, ¿qué expectativa de adhesión tienen? La verdad que realmente no lo sabemos, esto fue muy espontáneo, porque es así, la verdad que fue muy espontáneo, incluso las repercusiones superaron un poco las expectativas y esperemos que venga la mayor cantidad de gente posible. Aprovecho este momento para invitarlos a todos por ahí los que están dudando, por ahí los que no recibieron la invitación, que vengan a la huella de Sereni, que ya está por empezar. Muchas gracias por estos minutos, Claudio Barbosa, integrante de este colectivo que está convocando. De hecho, va a estar presente la Senadora Erecta, como decíamos, Blanca Rodríguez, además de algunos otros dirigentes, la actividad que comenzará a 19.30 aquí en la huella de Sereni. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por tres meses y muchos más beneficios. Ahora cambiamos de asunto. El grupo de investigación en antropología forense concluyó que los huesos encontrados en las últimas horas en la rambla del buceo que estaban enterrados pertenecen a ocho personas y descartó la posibilidad que el lugar en el que se encontraron haya sido una fosa común de los tiempos de la última dictadura civil militar, hipótesis que se había manejado hace algunas horas, justamente. La coordinadora del grupo, Alicia Luciardo, le comunicó al fiscal especializado en Crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, que no había elementos para continuar los trabajos en ese lugar. Lo más importante fue poder determinar que estos restos tienen procedimientos de autopsia realizados y por lo tanto se descarta por completo la posibilidad de que sea una fosa clandestina. responderá a la morgue del cementerio del buceo, responderá a lo que sea, pero no configuran un interés para nosotros como delito de lesa humanidad y probablemente sea un osario de esa morgue del cementerio del buceo. Nosotros le comunicamos al doctor Percivale que no había elementos como para continuar la intervención, que por nosotros se liberaba el lugar y allí quedó entonces la fiscalía de flagrancia haciendo las disposiciones del caso, que tengo entendido que dispuso que fuera el ITF al lugar, pero ignoro cómo ha finalizado el día de hoy la intervención, pero por parte nuestra ya descartamos por completo. Y el grupo de investigación en antropología forense continúa los trabajos de búsqueda en un predio privado lindero al ex Batallón 13 en Montevideo y también en un predio cautelado del Batallón 14 en Toledo, Canelones. De esto también habló en las últimas horas Alicia Luciardo que dijo que para que haya avances en la búsqueda de la verdad y en el hallazgo de personas desaparecidas durante la etapa del terrorismo de Estado es importante que en primer lugar organismos públicos puedan aportar información y en segundo lugar que haya órdenes para que aparezcan archivos que puedan ser de utilidad. Actualmente estamos con una retroexcavadora y un equipo de antropólogos en un predio lindero al ex Batallón 13 del otro lado, digamos, del Arroyo Miguelete, que ya hace un tiempo empezó con tareas de desmalezamiento y ya se han avanzado, cerca de 4.000 metros están ya excavados. Es una cautela grande que entendemos que es de interés por la información que hemos recibido y porque el estudio fotoaérea también indica que era un lugar de uso en la época y había un pasaje del predio militar hacia estos predios privados que se puede constatar por ese estudio del paisaje. Ahí hay un equipo trabajando y los otros dos equipos con las otras dos retroexcavadoras están en el Batallón 14, una por supuesto en la zona Monte 1 que es la del último hallazgo de los restos de Luis Eduardo Arigón Castel. Luziardo se refirió a cómo continuarán los trabajos en un próximo periodo de gobierno. También enfatizó que la información solicitada por familiares y las respuestas que vengan de los organismos son imprescindibles para avanzar en la búsqueda. La Institución Nacional de Derechos Humanos está preparando un pedido para próximos cinco años de tareas. Esto implica la posibilidad de ampliar al equipo, de dotarlo de un poco más de tecnología, aparte de recursos humanos, de hacer ciertas mejoras que son importantes pero que no son quizás el punto neurálgico. La información sigue siendo el gran problema. Entonces esa apertura de los archivos, esas respuestas que tienen que venir de estos organismos son imprescindibles para avanzar en las tareas. Después hay la labor de digitalización de los archivos que quedó no en manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, sino del Poder Ejecutivo que hasta donde entendemos no se está realizando. Sería muy importante que se realizara porque es algo que está previsto que se haga. Otro asunto de la jornada. En 137 de cada mil hogares hay personas sufriendo inseguridad alimentaria moderada o grave, según el Informe Nacional de Prevalencia de Inseguridad Alimentaria. El estudio que fue realizado por el Instituto Nacional de Estadística junto al Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública muestra que ha habido mejoras, sobre todo en Montevideo y Canelones, aunque sigue siendo un problema prevalente en el país. Se trata del tercer informe que realiza el Instituto Nacional de Estadística sobre prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares. La directora técnica del Instituto Nacional de Alimentación destacó que se haya logrado una serie de tres años de evaluación que permite comparar los datos de 2022, 2023 y 2024. Los datos indican que hay un descenso de la inseguridad moderada y grave en los últimos tres años. La inseguridad alimentaria se mantiene como un problema prevalente en el país. Esas mayores prevalencias se observaron en hogares que están integrados por menores de 6, menores de 18, en la región centro-este que nuclea estos departamentos, y cuyos ingresos se encuentran en el primer quintil. Al comparar por regiones hay diferencias. En Montevideo y Canelones se registra una mejora importante en hogares con menores de 6 y con menores de 18 años. También se analizan las causas del incremento de la inseguridad alimentaria en los departamentos del centro del país. Hay un incremento en la región integrada por Flores, Durazno, Florida, La Valleja, Maldonado y Rocha. Y como contracara a nivel también de regiones, hay una disminución significativa de Montevideo comparado a nivel nacional, pero también cuando miramos la región de Montevideo y Canelones con respecto a años anteriores. Y el Ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, destacó el descenso de la inseguridad alimentaria que registra el informe que se presentó justamente hoy. Dijo que la disminución registrada en Montevideo, que es la mayor del país, está asociada a lo que entiende son políticas efectivas o positivas que se han aplicado durante la actual gestión en el Mides. Se sacan primero dos conclusiones importantes, que es la baja de la inseguridad alimentaria en lo que es el país y tanto Montevideo como el interior separados. Luego una baja muy importante de un 46% de la inseguridad alimentaria grave en Montevideo y Canelones, en Montevideo, perdón, que entendemos que ahí hay un impacto directo del programa de alimentación territorial aplicado por el Ministerio en este último año, en año no calendario. Así que, nada, conformidad, pero siempre con el cuidado de, obviamente, son cuestiones muy sensibles y siempre que haya una persona que durante un día en un año sienta hambre, para nosotros nunca va a ser algo como, nunca vamos a poder celebrarlo, ¿no? Siempre va a ser algo para mejorar. ¿Qué pasó y qué nivel de aumento hay en los departamentos del centro oeste del país donde aumentó la inseguridad alimentaria? A ver, justo ayer hablaba con el director del INE por esto, no hay una explicación todavía, se está estudiando un poco los números, hay un aumento pequeño de la inseguridad alimentaria en el centro, en los departamentos del centro, no se tiene una explicación concreta, puede ser por alguna cuestión de aumento del desempleo en alguno de esos departamentos puntuales que haya tirado a la baja el número, pero bueno, a nivel país aumenta, obviamente que esos departamentos llaman la atención y hay que estudiarlo en profundidad para saber qué acciones tomar. Bien, y ahora nos convoca Angie Álvarez, que está en una actividad donde se está analizando la violencia vicaria y estos casos de los últimos días que tanto preocupan, Angie, adelante. Así es, Nati, estamos en FUCBAN, este conversatorio que organiza el Área de Género de la Federación, estamos con Valeria España, una de las coordinadoras del espacio, a quien ya le preguntamos, Valeria, ¿qué vinculación hay entre la contraofensiva antifeminista y por ahí la violencia creciente en torno a los casos de violencia de género? Bueno, en primer lugar, claramente hay una negación de un fenómeno que es estructural y que es la violencia de género, y que de alguna forma quienes de alguna forma promueven los discursos de odio o niegan que exista la violencia de género, son los mismos que de alguna forma se han manifestado por diversas vías contra la ley 19.580, que es la ley que justamente reconoce las diferentes formas de violencia de género que hay en nuestro país. Entonces, el primer paso como sociedad es no negar un fenómeno que es estructural, que nos afecta, que todos los años roba vidas, que se manifiesta de muy diversas maneras, que afecta a mujeres, que afecta a disidencias, que afecta a niñas, niños y adolescentes, y que de alguna forma los discursos de odio se expresan en los medios de comunicación, pero también a partir de mensajes que se dan en diferentes espacios, donde también hemos visto que ha habido una organización para denostar una ley que es importante en términos de acceso a derechos, de visibilizar un fenómeno, y que de alguna forma también esta reacción conservadora que ha habido en contra de los avances en términos normativos e institucionales para abordar el tema, también dan cuenta un poco de esto que sucede en Uruguay, pero que vemos que sucede en la región. Recién hablabas de las cosas que se niegan, y uno de los términos que por ahí no está legislado en Uruguay es la violencia vicaria, pero que ya lleva tres vidas de tres niños en este año, y quería preguntarte cómo se debería abordar este tema, especialmente justamente porque no tiene una legislación. Bueno, hay que reconocer que con los elementos que brinda hoy la normativa que aborda el tema de violencia basada en género, los operadores judiciales tienen herramientas para proteger a las infancias. Es importante decir que cuando se da una situación de violencia de género, se tienen que activar diversos mecanismos de precaución, que lo que buscan es salvaguardar la vida de la mujer que es víctima de violencia de género, pero también de sus hijos. Hemos visto con mucha tristeza, con mucho dolor, con impotencia, cómo ha habido situaciones en las cuales se ha minimizado el riesgo y ha terminado con la muerte de una mujer, con la muerte de un niño, de forma violenta, que de alguna forma nos tendría que generar como comunidad la necesidad de, por un lado, reconocer que el fenómeno existe, que es un tema que involucra a toda la sociedad y que de ninguna manera ni operadores judiciales ni abogados tendrían que plantear o habilitar un discurso que sea contrario a la posibilidad de reconocer que estas situaciones están existiendo y que de alguna forma, más que contradecir los avances que ha habido hasta ahora en relación a esto, tenemos que redoblar los esfuerzos. Hemos visto que en los últimos años todas las políticas de género se han ido desarmando paulatinamente y que eso obviamente afecta severamente las posibilidades también de contención de las mujeres. No estoy hablando en términos exclusivamente de acceso a la justicia, sino de acompañamiento psicológico, psicosocial. Entonces, es muy importante que quienes nos escuchen también sepan que no están solas y que existen mecanismos para poder proteger su vida. Tenemos un derecho consagrado a una vida libre de violencia y la idea es poder plantear en el conversatorio de hoy que de alguna forma cualquier tipo de discurso que busca oscurecer o generar algún tipo de reacción contra el reconocimiento de las violencias estructurales, de alguna manera también incide en que en esa violencia no se termine. Es importante también traer esto porque muchas veces hay una organización, sobre todo en términos comunicacionales, de poder transmitir a las audiencias que hablar de igualdad en términos de género es un tema que es perimido, pero en realidad lo que queremos mostrar es que todo lo contrario, que es necesario seguir avanzando en este tema, que la normativa que hoy tenemos no es suficiente, pero que no tenemos de ninguna manera que derogarla. En el último periodo nada más ha habido varios proyectos, empezando por Subía, pasando por Cabildo Abierto, Manini, Domenech y también por el propio Presidente de la República, que intentaron modificar aspectos sustanciales de la normativa que tenemos hoy y que sin duda, de ninguna manera, independientemente del resultado electoral de los próximos comicios, tendría que plantearse esto como una emergencia nacional que lo es la violencia de género. ¿Está teniendo la repercusión que debería tener la campaña electoral? Claro que no, no lo está teniendo. Estamos viendo claramente con algunos casos mediáticos, con el caso de Millie, algunas situaciones que se dan sobre todo en cuestiones vinculadas a la violencia sexual, en que muchas veces han fallado los mecanismos de contención, de denuncia, de acompañamiento y entendemos que esto muestra, una vez más, que necesitamos seguir fortaleciendo las herramientas de acceso a la justicia de las víctimas, de violencia basada en género y que sin duda, cualquier modificación que han planteado los defensores de agresores sexuales, entre ellos, vemos que hay caras incluso que están en la campaña, porque en su momento el ex candidato a la presidencia, Andrés Ojeda, representó agresores sexuales en el caso de los fenómenos de Kutza, por ejemplo, y ahí vemos que en realidad esas argumentaciones que se utilizan en los casos de violencia sexual contra adolescentes, son discursos que tendrían que ser totalmente rechazados por la doctrina y también, sobre todo pensando que Uruguay adhiere a tratados internacionales que son clarísimos en relación a aspectos de protección de las niñas, niños y adolescentes. Conversamos con Valeria España, abogada especialista en Derechos Humanos y asesora de FUCBAN, que coordina este conversatorio que va a arrancar en minutos. Gracias, Angie. También le agradecemos al resto del equipo. Cambiamos de asunto, ahora abrimos el diario de campaña, porque la candidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, dijo que el Frente Amplio va a sacar al expresidente José Mujica a hacer una gira, porque se quedó sin referentes que puedan generar confianza. Ripoll fue la oradora principal en un acto organizado en la capital argentina al que concurrieron referentes de los partidos que apoyan la candidatura presidencial de Álvaro Delgado. Tenemos el peor Frente Amplio de la historia. Miren, si estarán complicados que tienen a su mayor referente o al único referente, porque Tabaré Vázquez ya no está, porque Danilo Astori ya no está, el referente que les queda es Mujica, que está enfermo, que no la está pasando bien, que se está recuperando y a pesar de que está convaleciente, la falta de liderazgo de su candidato, la falta de propuestas de su partido, lo van a sacar a hacer una gira cuando está realmente complicado de salud, porque no tienen a nadie que realmente pueda generar confianza en el Frente Amplio. Esos son claros manotazos de ahogado de un partido que no tiene rumbo y que no puede ofrecerle un rumbo al Uruguay. Por eso pedirles nuevamente que hagan ese esfuerzo por el Uruguay, por los uruguayos, por ustedes, por todos, necesitamos cada voto. Esta definición va a ser muy apretada. Bien, y con respecto a esto, Yamandú Orsi dijo que en su discurso en Buenos Aires, Ripoll demostró no conocer a Mujica porque al expresidente no se lo pasea, debido a que arranca solo, dijo. Sí, y agregó el candidato presidencial que considera que a veces se subestima el peso de algunos referentes en el contacto con la gente. Bien, cambiamos de asunto. El directorio del CASMU le entregó al Ministerio de Salud Pública su respuesta al informe del equipo interventor, luego de que la Asamblea General de Socios y Socias Capitalistas aprobara su apoyo al plan de reestructura presentado. Este plan implica o abarca también, comprende un acuerdo con dos sindicatos, el sindicato del personal no médico de CASMU y también de toda el área de la salud privada, por el cual a partir del primero de marzo del año 2025 no habrá funcionariado de ese perfil, o sea, no médico, en seguro de paro. Estamos desde la institución muy contentos porque se ha trabajado y mucho los equipos técnicos para hoy presentar la mejor evacuación de vista posible con argumentos técnicos sólidos, ya desde el punto de vista de lo que refiere a lo económico y financiero como a lo jurídico, para tratar de levantar las observaciones que nos hizo el Ministerio en este proceso. La institución hoy está al día con todo el pago de salarios y haberes a todos los funcionarios, ya sean médicos y no médicos, e inclusive se presentó un plan, un cronograma de pagos de acá hasta bien entrar al 2025 para dar absoluta tranquilidad a todos los que forman parte, digamos, de la familia del CASMU en cuanto a su fuente laboral. En el día de ayer se firmó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un acuerdo con la Asociación de Funcionadores del CASMU y con la Federación de Funcionadores de la Salud para que a partir de marzo del 2025 ya no haya más trabajadores no médicos en seguro de paro. Otro asunto, les contamos que estudiantes de la UTU de Comercio y Administración anunciaron la ocupación a partir del viernes y por tiempo indeterminado de ese centro educativo que está ubicado en el barrio La Blanqueada, en Montevideo. Bien, cuestionan la aplicación de la reforma educativa en el tercer y último año del curso a partir de 2025 por considerar que afecta a las condiciones de egreso de quienes se anotaron antes de este cambio y actualmente cursan segundo, quienes obtendrían un título distinto a la aún vigente y accederían a trabajos por un laudo salarial 50% más bajo del actual. Lo que nos está pasando a los estudiantes de EMT, de segundo, de todas las UTU del Uruguay es que quedamos entre medio de la reforma y el plan anterior. ¿Qué pasa? Nos agarra la reforma en el último año, nosotros venimos cursando el plan 2004 desde primero el año pasado, segundo este donde se aplicó la reforma en primer año y para tercero se resolvió que nos van a dar el último año de la reforma y también nos van a cambiar el título. Claramente nos afecta porque primero nosotros nos anotamos para un plan en el cual ya llevamos cursados dos años y en el tercero se nos quiere cambiar y darnos otro título. Nosotros nos íbamos a recibir de técnicos auxiliares contables y ahora se nos quiere cambiar a auxiliares financieros. La diferencia en el laudo del Ministerio de Trabajo es clara. Con el plan anterior nosotros tenemos un piso que ronda los 44.000 pesos y con el nuevo plan tenemos un piso de 22.000 pesos. Brian explicó que no se oponen a la reforma, pero sí a cómo se le aplicaron a ellos ya que este año egresa una generación con su mismo plan completo y las nuevas camadas se anotaron sabiendo el nuevo contenido. En primera instancia se habló con las autoridades de la UTU, no encontramos respuesta allí, entonces como estudiante nos estamos organizando con todas las UTU de EMT para tratar de conseguir una respuesta positiva. La idea es una ocupación pacífica, la idea es no llegar a la misma, pero nos parece importante que se respeten nuestros derechos como estudiantes. Y el sindicato judicial se declaró en preconflicto debido a que la Suprema Corte de Justicia comenzó a aplicar el nuevo régimen de certificaciones médicas estatales. Sí, Pablo Elizalde que es el secretario general de ese sindicato dijo que por un lado la medida se basó en un argumento según lo que le transmitieron como dirigente sindical que a su criterio no es atendible y además que es inoportuna porque hay dos recursos contra ese nuevo sistema de certificaciones que están pendientes de resolución. Implica lice y llanamente que después de los nueve días anuales de certificación médica se le descuente el 25% del salario a los trabajadores por todo concepto. Nosotros creemos que es desde un principio, ya hace mucho tiempo, ya hace años que venimos planteando que esto es un régimen ilegal, que es incanticonstitucional, que viola convenios internacionales que el Uruguay ha afirmado y que la semana pasada incluso la OIT reafirmó y aceptó un reclamo que habíamos hecho sobre estas situaciones. Está prácticamente para finalizar el recurso de inconstitucionalidad que nosotros también habíamos planteado el año pasado, que está en el último de los ministros que lo analiza, que es el ministro redactor, y todavía no sabemos cuál es el fallo de eso. AFJU hizo dos planteos, uno con COFRE ante la OIT y otro el reclamo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. ¿Han tenido alguna respuesta de por qué a tan poco plazo de resolverse los dos temas los ministros toman esta decisión? Bueno, lo que se nos manifestó es que el Tribunal de Cuentas los había observado en el gasto. Analizando todas las reiteraciones de gasto que hizo la Corte, descubrimos que a la fecha, al día de hoy, reiteró gastos por 28 millones de pesos en cosas que no tienen la importancia que tienen las licencias médicas. Casi que recta final de campaña hacia el balotaje el próximo domingo a las 21 horas, una semana antes justamente de la segunda vuelta de las elecciones, habrá debate presidencial. ¿Qué importancia tiene una instancia de ese tipo? Bueno, lo habla o lo comenta a continuación en su columna de análisis Eduardo Bottinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Debate como tema. Debate que tenemos una particularidad con respecto al 2019. En 2019 llegamos a noviembre con varios debates arriba de la mesa y esta vez no tuvimos ninguno. Tuvimos en octubre del 2019 un debate entre quienes terminaron debatiendo nuevamente en noviembre hacia la segunda vuelta, que fue Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, pero habíamos tenido también los debates preinternas de Talvi con Andrade y de Cose con Larrañaga. Es decir, se había instalado, incluso había un comentario como, bueno, los debates llegaron como para quedarse al Uruguay y en realidad claramente no llegaron para quedarse si no se obliga por ley. Ese es un tema. Tuvimos en 2022 un par de debates con respecto al referéndum de la Ley de Urgente Consideración. Uno de Vergara con Penadez, otro de Manini Ríos con Andrade. Es decir, hemos tenido algunos ejercicios, pero este 2024 transitó sin ninguna instancia de este tipo y uno de los puntos iniciales que tiene esto es la incógnita sobre el desempeño que puedan tener. Porque no los conocemos en el formato, un formato que es estructurado, todo lo que se le quiera buscar, pero en definitiva supone estar proponiendo y contrarrespondiendo las distintas instancias que hay de, si bien no hay interrupciones, hay de exposición y de capacidad de respuesta. Réplicas y contraréplicas. Exactamente. Es el esquema de tres instancias por cada exposición. Pero tenemos también otra cuestión que pone arriba de la mesa y es que son dos figuras que no tienen gran experiencia en términos de debate. Sea por formación, porque muchos estudios han mostrado la idea de que, por ejemplo, la profesión de abogado da una práctica litigante que lleva a que sean mejores debatidores. La práctica parlamentaria es otra instancia donde se da con otros formatos, obviamente, y no solamente todo lo contrario. En vez de estar acotado a tiempo, están extendidos en tiempo. Pero da el ejercicio de eso que ninguno de los dos tiene desarrollado, más allá de que Delgado ha sido diputado, ha sido senador, no ha sido, digamos, su gran virtud reconocida por el resto en cuanto al debate, sino más la negociación en pasillos o entre los partidos. Entonces, ese es un primer punto que estamos ante. No tenemos antecedentes este año y no tenemos antecedentes de estas dos figuras. El otro punto es que, por el formato mismo, pero también por la coyuntura en la que estamos, no es esperable rispideces importantes desde el punto de vista personal, quizás sí político, pero no, como hemos visto en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, debates que además permiten las interrupciones, pero que la confrontación lleva al terreno personal a un tipo de rispidez importante. Pero es probable que no se dé por dos razones básicas. Una es que el electorado al que se quieren dirigir hoy es el electorado menos fanático. El segundo es que sus características personales tampoco son de ir a ese lugar, además de un trato personal que tienen que lleva a que no se vaya por ese terreno. Entonces, va más por la idea de que se van a poner temas arriba de la mesa que no han estado tan presentes en esta campaña electoral. A ver, los temas centrales, cuando miramos la lista de los temas, es razonable que esto se hubiese discutido mucho más presente en la agenda mediática y, sin embargo, estuvieron más en un segundo plano. O sea, ha sido mucho más la discusión sobre el tema seguridad social cuando estuvo el plebiscito o incluso después todo el tema de las AFAPS ha estado arriba de la mesa y los temas de educación, de empleo, de salud, de economía o de seguridad pública han estado, sí, cada uno ha tratado de imponerlos, pero no ha sido lo que ha primado en la agenda. Acá va a estar arriba de la mesa, con tiempos determinados, esos temas que no estuvieron tan presentes. El debate estará, digamos, se va a transmitir por cadena de radio y televisión. Bueno, estará en esta pantalla y en todas las demás y, aparte, por radio se podrá escuchar y se deberá escuchar, es decir, los medios están obligados a emitirlo en todo el país. Entonces, me hago algunas preguntas con respecto a las audiencias, ¿no? ¿Qué capacidad de incidencia puede tener, fundamentalmente, en aquellos segmentos capaz que menos politizados o proclives a seguir con atención las discusiones políticas? Porque la audiencia será alta, por lo que dije, la cadena garantiza un piso muy alto, pero no total. No, y diría, además, con toda la multiplicidad de medios que hay hoy a disposición de la población por fuera de los medios tradicionales, también hay, digamos, válvulas de escape mayores que las que había antes. En 2019, por ejemplo, tres cuartas partes de la población había visto o oído una parte del debate, por lo menos. Bueno, quizás esta vez no sea tanto, habiendo estas otras plataformas tan extendidas. Lo que sí es claro es que hay unos perfiles que son bastante recurrentes en los debates y es que, bueno, a medida que aumenta la edad, aumenta la exposición a este tipo de instancias, las personas más interesadas en política, sin dudas, tienen una predisposición mucho mayor a presenciar el debate y, correlacionado con esto, a medida que aumenta las clases sociales también, sobre todo clases media hacia arriba, tiende a tener más interés en la política, a seguir más los temas políticos y, por lo tanto, tener más interés para seguirlo. Entonces, estamos ante un público que mayoritariamente ya está decidido lo que vota. Entonces, la función inicial del debate es la de reafirmación, más que la de conquistar los indecisos o indefinidos o personas que tengan más dudas, que son menos politizadas. Y ese público no se llega directamente a partir del debate en sí mismo, de las dos horas, hora y media que pueda durar, sino que puede generar atención a algún evento específico que se dé dentro del debate, algún intercambio que pueda llegar a haber de posiciones cortas que puedan producir algún interés particular o, directamente, la presentación de alguna propuesta que sea disruptiva, no disruptiva en términos con respecto a lo que se viene hablando o a lo que pueda figurar en los programas, sino en los énfasis que se puedan hacer o los matices que se puedan presentar en forma contundente que atraigan la atención del público menos informado. Tomando esto último que decías, está bien decir, me dirás si compartís o no la afirmación, que el impacto electoral de los debates en este formato y en este contexto del que venías hablando, ¿tiende a ser bajo? Tiende a ser bajo. Estamos en un evento muy parejo, es decir, bajo en términos globales quizás pueda tener impactos cualitativos importantes. Pero, por ejemplo, nosotros en 2019 hicimos un trabajo post-debate de octubre, no el de noviembre. El primero de los dos de Martínez con la calle Pou. Exactamente. Bueno, ahí lo que mostraba es que quién ganó el debate, ¿no? La pregunta inicial daba un empate entre Daniel Martínez y la calle Pou. Y cuando mirabas el resultado adentro, ¿qué mostraba? Que 7 de cada 10 votantes del Frente Amplio decía que había ganado Daniel Martínez, 7 de cada 10 votantes del Partido Nacional consideraba que había ganado la calle Pou. El 94% decía que no había cambiado su decisión a partir del debate. 4% no opinó, solamente el 2% dijo que estaba pensando o podía llegar a cambiar y cuando se decía, bueno, ¿hacia quién? En realidad se termina distribuyendo y el efecto, la suma, terminaba siendo cero, digamos. Entonces, ahí no hay impacto. Hay impacto o puede haber impacto en reforzar imagen, en presentar una imagen que quizás no estaba tan construida o estaba construida una imagen y se presenta una distinta que realmente pueda transmitir de ese lado. Pero sobre todo es un insumo más que tenemos en medio de una campaña electoral. Están los discursos, están los distintos actos, están las entrevistas en los distintos medios de comunicación, aparecen las propuestas, las recorridas, y el debate como un insumo más que es un momento específico donde concentra una atención especial porque tiene la organización, porque están todos los medios, porque está la cadena nacional. Y bueno, es un insumo más que no es absolutamente definitivo en sí mismo, pero que en definitiva se acumula con otros impactos que va teniendo la ciudadanía. Bueno, de lo que será el debate o haya sido el debate y de lo que será una elección que estará muy poquitos días, a 4 o 5 estarás hablando el miércoles que viene, aquí en la columna previa al balotaje. Hasta entonces, Eduardo. Nos vemos el miércoles. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando naturalmente de la República Argentina y todo lo que ha dejado la confirmación de la sentencia a Cristina Fernández por la causa vialidad que, bueno, la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque, como se sabe, esto no va a ser efectivo porque hay un recurso que se va a presentar ante la Suprema Corte y habrá que aguardar el resultado de esto para saber si finalmente ocurre o no que es detenida Cristina Fernández, algo que no parece, por lo menos en lo inmediato posible. De todas maneras, hoy Cristina Fernández habló del caso, se refirió a esto en una reunión de mujeres justamente en la provincia de Buenos Aires y dijo que este ataque es por ser mujer, pero que al lado de lo que han padecido otras esto no es para nada un sacrificio sino una obligación. Y no se bancan que discutir con una mujer y que no puedan tener razón y como no me pueden pegar porque, viste, cuando discuten y uno tiene razón, ¡pum! piña. Como no me la pueden dar la piña, entonces hacen las cosas que hacen como las que hicieron hoy en Comodoro Pi. Las declaraciones de Cristina Fernández se realizaron durante un encuentro con mujeres en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, a donde se dirigió un automóvil desde su domicilio mientras escuchaba en directo el fallo. Cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil y si por algo me castigan no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también. Y sostuvo que al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo ve como un sacrificio, sino como casi una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy la sentencia emitida en diciembre del 2022 por la que se condenó a Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la causa denominada como vialidad, causa por la que fueron condenados el empresario Lázaro Báez y otros seis funcionarios de su administración. Aún con la condena confirmada por la Cámara de Casación, la expresidenta no irá presa, ya que la sentencia queda firme, pero se aplicará solamente cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso que será presentado por su defensa, lo que puede demorar años. Son muchas las informaciones que están llegando desde Estados Unidos. La más inmediata es que el Partido Republicano ganó también la Cámara Baja, algo que se preveía, pero que no estaba confirmado hasta tanto se terminaran los conteos en algunos estados bisagra, como se les denomina, particularmente Arizona. A todo esto, hoy el presidente Joe Biden recibió en la sala oval de la Casa Blanca al presidente electo Donald Trump, retomando cierta normalidad en la transición, luego de que recordemos en el anterior periodo electoral cuando ganó Biden, Trump no le entregó el poder y no se reunió con el presidente Joe Biden. Sin embargo, la gran noticia del día de hoy es la confirmación de que el senador por el estado de la Florida, Marcos Rubio, sea el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, el jefe de la diplomacia. Por otra parte, es el primer hispano que logra este objetivo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a su sucesor Donald Trump durante una reunión a puertas cerradas este miércoles en la oficina oval de la Casa Blanca, donde le manifestó que espera que la transición sea fluida, mientras que el mandatario electo le manifestó que todo irá tan bien como sea posible y que la política es dura y en muchos casos no es un mundo agradable, señalando que por lo contrario hoy lo es. Mientras tanto, hoy se produjo uno de los nombramientos más esperados que confirma el senador por el estado de la Florida, Marcos Rubio, para el cargo de secretario de Estado en la futura administración, siendo el primer jefe de la diplomacia de Estados Unidos de origen hispano. Marcos es un líder muy respetado y una voz muy poderosa para la libertad, por lo que será un firme defensor de nuestra nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un intrépido guerrero que nunca retrocederá ante nuestros adversarios, declaró Trump en un comunicado, al tiempo que Rubio manifestó que trabajará cada día para llevar a cabo la agenda de política exterior del dirigente republicano y que siempre pondrá los intereses de Estados Unidos por encima de todo. Marcos Rubio, de 53 años, es hijo de inmigrantes cubanos y se convirtió en senador por el estado de la Florida tras ganar las elecciones en 2010 y ha permanecido en el cargo desde entonces, donde ha expresado activamente su posición en cuestiones de política exterior y es un admirador de Israel, partidario de amplias sanciones contra Irán y un duro crítico de China y los gobiernos de izquierda de América Latina. Y la tormenta parece haberse ensañado con España porque hoy le ha tocado a la ciudad y a la provincia de Málaga en Andalucía y también a la zona de Tarragona en Cataluña aunque hay también advertencias naranjas para otras zonas particularmente en la comunidad valenciana. Es la segunda tormenta de este tipo tras la que hace unos 15 días dejó más de 200 muertos en Valencia donde se sigue trabajando donde se siguen buscando personas desaparecidas pero esta vez le ha tocado a otras partes de España. En la ciudad andaluza de Málaga ya se han producido intensas lluvias que han inundado calles y algunas zonas del hospital clínico mientras que en Tarragona se encuentran afectadas varias carreteras como la autovía A7 que conecta todo el litoral mediterráneo español. La Generalitat catalana ha decretado restricciones a la movilidad y la suspensión de clases y actividades deportivas en cinco comarcas al sur de Tarragona mientras en Málaga la alerta roja se mantenía hasta esta noche donde el ayuntamiento suspendió los servicios de autobuses urbanos y al menos 3.000 personas fueron desalojadas por su cercanía a la ribera del río Guardalorce al tiempo que se ha suspendido el tren de alta velocidad que la conecta con Madrid. Otras zonas de Cataluña la comunidad valenciana y Andalucía se encuentran bajo aviso naranja por lluvia y el gobierno regional valenciano ha restringido hasta la jornada de mañana el tráfico privado en los municipios ubicados en la zona cero de la tragedia de hace dos semanas que ha dejado un saldo de más de 200 muertos. Las autoridades meteorológicas han expresado su preocupación por la presencia de una tormenta de origen marítimo que está tocando tierra en la comarca valenciana de Baixmaestrat donde según los expertos la intensidad puede ser muy fuerte tras insistir en que las lluvias torrenciales pueden arrojar más de 60 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Ya mismo tendremos un panorama de lo que se espera para las próximas 48 horas en Montevideo y el área metropolitana empiezo por mañana jueves 14 de noviembre cielo claro y algo nuboso también con periodos de mayor nubosidad pero sin pronóstico de lluvia la temperatura mínima pronosticada es de 10 grados y la máxima bastante alta de 27 Qué calor en la ciudad Mucho calor 15 de noviembre ahí tenemos el viernes puro sol mucho más soleado que mañana jueves 15 la mínima y 30 la máxima así que a aprontarse ya se vienen los días de playa Sí, el fin de semana va a empezar con mucho calor cambian la mitad cambian rumbo al domingo pero eso lo tendremos un poquito más claro mañana Ya viene y eso está claro lado B a la pantalla de TV Ciudad El reencuentro con las noticias será mañana a las 8 a las 13 y a las 18.55 Gracias por estar que pasen bien Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!